Bernardo Sosa, Grupo Podesur. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Renata, muchas gracias por invitarnos. Acá estamos en este... Para hablar un poquito del sector. Para hablar un poquito del sector. Empecemos para ahí. ¿Cómo está hoy el sector desarrollista en Córdoba y cómo le está afectando la macro? El sector desarrollista, creo yo, hizo un piso en la economía de Córdoba y creo yo van a empezar a ver buenas noticias a partir de los últimos eventos que han sucedido. En la macro creo que participa muy poco como para tener una participación que sea relevante en el sector de la economía en la Argentina. Bien. La noticia del mes para el sector es el lanzamiento de los créditos hipotecarios. Muchos colegas tuyos dicen que es un aire para el sector. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué estuviste analizando estos créditos? Yo creo que los créditos no van a tener un impacto rápido en el sector porque el proceso productivo de un edificio, de un loteo, demora muchos años. Así que vos tenés hoy un evento que sucede, pero si vos quisieras acomodar un producto o un proyecto que se va a acomodar a este evento de los créditos hipotecarios, no es una reacción inmediata. Entonces, sobre los productos que hoy tenés vos y que puedas vender con crédito hipotecarios, va a tener una reacción inmediata. Pero lo otro, hay que acomodar toda tu oferta a una demanda que todavía no sabés cómo va a reaccionar a los créditos hipotecarios. Hoy el UBA viene con un rechazo, entonces la gente no está muy optimista con el crédito UBA. Para cuando la inflación baje y la gente tome como herramienta válida el crédito hipotecario UBA para decidir sobre la compra y la oferta se acomode a esa situación, recién ahí podremos hablar de un nuevo mercado, un nuevo segmento en donde tendrá su impacto en cada una de las empresas. ¿Pero los estuviste viendo, analizando un poquito los créditos? Sí. ¿Y qué te parecen? Los créditos están buenos, yo creo que el UBA es una buena decisión para quien quiera que quiera una vivienda. Representa básicamente la inflación del sector, así que creo que la decisión a tomar es si tu sueldo, si tu ingreso está ajustado por inflación, creo que es una buena decisión. Las tasas no las veo muy competitivas respecto de cómo evolucionaría el sector de los ingresos, pero yo si fuese un empleado o un cuentapropista yo tomaría el crédito. Los créditos que tienen por encima del 4 no creo que sean competitivos, creo que de a poco se viera ajustando. Perfecto. Si hablamos un poquito del grupo CODESUR, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están las diferentes unidades de negocio? ¿En qué andan? El sector de la construcción está muy deprimido. Todo lo que sea construcción privada como pública está muy deprimido, creo que casi nadie está haciendo. Algunos clientes han pospuesto la decisión de construir. En el desarrollismo nosotros seguimos construyendo mucho en Córdoba y en el interior, localidades como Río Cuarto, Villamaría, Río Tercero, y pronto Marcos Juárez y San Francisco, empieza a haber síntomas de una reactivación. Pero venimos de una planchada bastante importante, de una recesión muy importante, no solamente en Córdoba, en el interior, pero en una situación generalizada en la Argentina. Así que en todos lados uno vive lo mismo. En el sector agropecuario, que todo el mundo habla mucho del sector agropecuario de la Argentina, porque participa mucho del PBI, venimos de años en donde ha crecido muy poco, en donde campaña del año 2023, una recesión tremenda, producto de la sequía. Hoy están anunciadas vueltas aquí, así que este año próximo, campaña 24-25, las expectativas no son buenas y los precios internacionales de los commodities tampoco. Hay que ver cómo reacciona el sector gobierno respecto de las retenciones y de los aranceles que están cobrando a ese sector, para ver si hay mejor expectativa de que eso motorice un poco la economía. Así que, en definitiva, el país está malo por donde lo mirés. Así que, si hay crecimiento, será un crecimiento lento. Y uno se tiene que ajustar a esa realidad que va a vivir el país en los próximos años, sabiendo que tu realidad ha sido mala, digamos, la realidad de la economía en el año 2023 y parte del 2024. O sea, que la segunda mitad del año es para aguantar. Y mejoran las expectativas. Hay que estar ordenado, porque se viene una era distinta en la Argentina. Antes, con lo anabólico que tenía la economía, vos tenías tasas reales negativas. Entonces, uno se podía parar en que la rentabilidad del negocio estaba muy parada en esa situación, que la tasa real de un crédito o de muchos negocios estaban con tasas negativas. Entonces, vos podías ser no competitivo. En adelante, la situación va a cambiar. Los negocios tienen que ser muy rentables. Va a haber un achique de las tasas de rentabilidad. Así que va a ganar el competitivo. Y hay que darle mucha atención a la productividad. La productividad creo que va a ser clave en la etapa que viene. ¿Cuáles son las zonas de la ciudad de Córdoba que más están creciendo? En todos lados tenés crecimientos, pero de distintos tipos de negocios. Nueva Córdoba sigue siendo Nueva Córdoba. Lo más demandado es el sector de estudiantes que lo consume y que lo vive. Departamentos de unidos dormitorios. Y hay zonas como Zona Norte y algunas otras que pueden ser los que se llaman distritos, que tienen algún otro tipo de unidades. Son segmentos, son nichos medio particulares. Y a todo lo tenés que atender sin crédito, salvo por esta novedad que hay ahora. Entonces es difícil ubicar un segmento de mercado que tenga esa cantidad de dinero para afrontar una inversión en el corto plazo. Entonces todos los negocios vuelven un poquito particulares. Creo que hay un crecimiento muy desordenado de la provincia en general, no solamente de la ciudad de Córdoba, en cuanto al desarrollismo. En todos lados pasa que hay falta de planificación. Esa falta de planificación propia de la Argentina, de Córdoba, de las ciudades del interior, impacta en que vos ves que esos crecimientos son desordenados. No está claro, es una situación que las ciudades, que todas las ciudades las van a tener que atender. Y es un poco ver qué se espera, qué se quiere de una ciudad en un proceso de 30, 50 años. Si no vos salís, das vuelta en el auto y te encontrás con un edificio descolgado de un barrio con una falta de planificación que es tremenda. Propio de estar cambiando las reglas del juego de forma sistemática sin saber qué se quiere. Por último me queda preguntarte, ¿los ladrillos siguen siendo una buena opción para resguardar los valores? Siempre. Siempre acá y en todo el mundo. Con el crédito lo va a justificar más todavía. Los precios, al haberse acomodado a la micro en términos constructivos en la construcción, se va a acomodar en el desarrollo también. Las propiedades están obligadas a subir en dólares. Estimo yo entre un 40 o un 50%. Desde el BAMO tenés un 70% del costo que subí en dólares. Lo tiene que validar la demanda. Así que de acá a fin de año yo creo que van a subir un 40 o un 50% por lo menos. Y en adelante va a tender hacia eso y va a depender de situaciones micro, ¿no? No solamente del mercado y de los costos, sino también de otros mercados que se tendrán que acomodar. Históricamente el ladrillo siempre es una unidad de valor que se sostiene en el tiempo. Es algo que se deprecia muy poquito, que es muy demandado en Argentina, que hay escasez de oferta y que seguirá habiendo escasez de oferta. Así que solamente queda que la demanda traccione el precio. Perfecto. Muchísimas gracias.